Ninguna de las personas que se siente ofendidas ha presentado ninguna demanda. Después de que la cantante y actriz Ninel Conde asegurara que iba a interponer una querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández por su libro, ahora es la propia escritora, quien a través de una rueda de prensa aseguró que Ninel no ha procedido legalmente en su contra. Son hechos lo que yo he narrado en el libro, pues absolutamente comprobables, ¿no? Aunado a esto, Anabel señaló que le parece demasiado interesante el caso de Ninel. Incluso ella mencionó que actualmente existen varias investigaciones en contra de ella. Por ejemplo, en el caso de Ninel Conde es un caso todavía mucho más interesante porque... Este día, en una conferencia de prensa, Anabel Hernández dio a conocer que hasta el día de hoy, ni una sola persona, absolutamente nadie, que dijo que iba a tomar acciones legales en su contra por aparecer en su libro, Han interpuesto alguna querella legal. Por supuesto, esto incluye a Ninel Conde. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en... En diciembre del 2021, Ninel Conde aseguró que señalaría legalmente a Anabel Hernández en México y en Estados Unidos. Y es que en su libro, Anabel señala a Ninel de que ella supuestamente logró acumular bienes por medio de una presunta triangulación de acciones y dinero provenientes de quién sabe qué tipo de organizaciones. Lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información. En esta misma rueda de prensa, Anabel Hernández siguió justificando su libro, asegurando que las palabras que ella escribió no fueron así, ala y se va, sino que están basadas en una investigación tomados de documentos oficiales de la Fiscalía General de la República. Es un asunto legal que solo puede determinar un juez. Por esta misma razón, a Anabel Hernández le parece muy, muy interesante el caso específico de Ninel Conde. Anabel asegura que hoy en día aún tiene registro de dichas investigaciones. Y así tal cual lo escuchaste. ¡Investigaciones! No solo es una. Según Anabel, lo que escribió de esas personas es 100% real. Que a este tipo de famosas, lo que realmente les incomodó es que su verdad fuera expuesta de esta manera. Ninguna de las personas que se sienten ofendidas ha presentado ninguna demanda. Para que en todo caso... Con sus propias palabras, Anabel comentó. Esto ya va mucho más allá del libro. Me parece más bien que lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información. No deberían de estar m****** conmigo. Sería buena idea que cada uno haga. Reflexiona acerca de las decisiones que ha tomado en su vida. No importa cómo se llamen. Yo no estaba buscando... Ah, voy a investigar a esta. Voy a... No. Para casi finalizar, Anabel también comentó que ella únicamente narró lo que encontró en esta investigación periodística. Literalmente, Anabel solamente tomó partes de una investigación que ya estaba hecha por las autoridades mexicanas. Así que tal cual, Anabel dijo que no fue ella misma la que puso a estas famosas en esta penosa situación. Sobre esto, Anabel también agregó. Cuando ellas dicen, esto me está afectando. Es que lo que digas me está afectando. Les repito, yo no las coloqué en esta situación. Yo solo escribí sobre esto. Ellas ya estaban en esta situación. Pasaron por ahí, yo investigué. Y narro lo que sucedió, porque repito, es información de interés público. Los nombres saltaron. Y cuando saltaron en los testigos que yo entrevisté... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.